Muy bien amigos, volvemos al aire, último bloque del programa, estamos en este bloque acompañado por Carolina Moisés, senadora electa en la provincia de Jujuy. Gracias Carolina por venir. ¿Cómo te va? Buenas tardes, disculpas por el otro día. No, me imaginé, me imaginé, yo le decía cuando me voy a hablar, digo, por la forma y el trato que tengo con vos, digo, no tengo duda que se olvidó si no me hubiera hablado. No, claramente, aparte me surgió un viaje a Buenos Aires y fue como que... No pasa nada, no pasa nada. Acá estamos. Acá estamos, así es, y estamos en una recta final, domingo que viene, ¿cómo lo ves en el orden nacional esto? Bueno, creo que vamos encaminado a la fortaleza del liderazgo de Sergio Massa como nuestro candidato a presidente, que estoy segura se va consolidando paso a paso, la gente también lo va tomando como una gran oportunidad para los argentinos y las argentinas, y claramente no estamos acostumbrados a un balotage, es la segunda vez en nuestro país que va a haber un balotage, y en ese sentido es una campaña diferente, es una campaña más corta y súper estructural en términos de que ahora sí el debate se da, como bien vos decías, analizando el debate del domingo, entre dos opciones, entre dos modelos. En realidad yo creo que un modelo de país que sostiene los valores de la Argentina, y entre el anti, el anti todo, esa mezcla de anti absolutamente todo, porque por ahí lo que ha hecho mi ley es unificar la bronca, el odio, por ahí todos los sentimientos negativos. Entonces en eso nosotros siempre nos ponemos en una postura superadora, sabiendo que hay muchísimo por mejorar de un gobierno que ha tenido dificultades, que hay cosas que no ha sabido resolver positivamente, pero que también hay un montón de cosas por defender, que tiene que ver no sólo con la concepción del peronismo respecto a nuestros ejes troncales, a la redistribución de la rigidez, a la solidaridad, a un gobierno que esté presente, con determinados sectores que son más vulnerables, con el desarrollo económico sostenido sobre la base del trabajo y de las inversiones, sino que también tiene que ver con valores incluso más profundos, que hoy se están poniendo en duda, el derecho a la vida y a vivir en paz, por ejemplo, con esta consigna de mi ley de la libre portación de armas, o como bien dijiste vos en el editorial, cosas que son un ejemplo para Latinoamérica, como es nuestro programa de donación de órganos, que le salva la vida a muchísimas personas, y que además es público, es gratuito, es transparente, y se va en contra de eso, que en definitiva es un valor, el valor que los seres humanos le damos a la vida, incluso después de la muerte, para poder transmitir a otras personas que necesitan de nuestros órganos. O lo que vos hablabas del deporte, porque la verdad es que coincido en estos valores deportivos, y que también a veces estos ejemplos surgen gran parte por el esfuerzo propio del deportista, pero en ese deporte está la construcción de una sociedad que trabaja en equipo, una sociedad que aprende a superar obstáculos juntos, yo lo veo como presidenta de Tri Gimnasia y siempre dije, o sea, el hecho de lo positivo que son los clubes de barrio, los clubes que permiten tener esta cantidad de disciplinas, y el acceso casi gratuito, digamos, a todas esas disciplinas, y que si no fuera por la atención del Estado, para que nuestros deportistas olímpicos que coinciden tienen muchísimo por mejorar, también tiene que ver con la inversión social que se hace en deporte, en educación, en salud, como planteaste, ¿no? Entonces, vos hablabas de las políticas sanitarias, ¿no? Y bueno, esa inversión de que la salud es pública y es gratuita, es gratuita porque no la pagamos, pero básicamente es costosa, altamente costosa, ¿no? Entonces vos decís, Argentina tiene el programa de vacunación más importante de Latinoamérica, gratuita, todas las mamás sabemos que llevamos a nuestros chicos a atenderlos, y tienen garantizadas todas las vacunas. Entonces yo en la campaña me preguntaba, bueno, las mamás que tengan que pagar 40 o 50 mil bancos cada vacuna, entonces eso es lo que está en duda por ahí, o lo que pone en duda y amenaza a Milley, ¿no? Ese sistema de valores de un país que ha ido construyendo su democracia y su convivencia con verdaderos parámetros de solidaridad y de libertad. Entonces hoy creo que es la Argentina versus Milley, ¿no? Así definiría el balotaje. Antes de hacerte una pregunta quiero hacer una pequeña aclaración, porque yo cuando hablé de lo deportivo me centralicé en los Panamericanos, por eso toqué el ejemplo de Ferrari. Hoy Jujuy tiene mucha gente, no quiero que ningún padre me diga, ¿te olvidaste de...? No, no, si los tengo en cuenta tienen muchas expresiones deportivas de excelencia dando vuelta por el mundo hoy, pero bueno, el ejemplo venía por los Panamericanos. En este marco, digamos, de campaña en Jujuy hoy, ¿cómo lo enfrentan ustedes? ¿Es distinta a la que trabajaron, no es cierto, en las anteriores? Porque hoy inclusive hasta el oficialismo local tiene un mensaje que está mucho más cercano a Sergio Massa, absolutamente distante de Javier Milley. ¿Cómo se está trabajando en este sentido y cómo están llegando en el orden prudencial? Bueno, nosotros teníamos una capacidad organizativa que creo que nos ha permitido tener el crecimiento exponencial que tuvimos desde Unión por la Patria entre las PASO y las Generales. Nosotros fuimos la única fuerza política que creció, pasamos el 65%. Incluso acá en San Salvador, que siempre fue un escenario dificultoso, nosotros pasamos los 40.000 votos, lo cual ha sido el mejor resultado en mucho tiempo para el peronismo. Ahora el desafío, como les decía ayer, hicimos un gran plenario, que de paso agradezco a todos los dirigentes de toda la provincia que se acercaron al Partido Justicialista, porque hicimos una jornada de trabajo justamente de las estrategias comunicacionales, del abordaje territorial de esta campaña, de la logística que necesitamos en la distribución de boletas para que todas puedan tener acceso a la boleta de Sergio. Y también abrir las puertas, que siempre ha sido nuestra clave, a escuchar y a debatir. A escuchar a la gente con sus dudas, con sus problemas, con sus inquietudes, con sus broncas. Y también debatir, mostrándole, digamos, una amplia realidad que no se circuncribe solamente a la realidad individual de cada uno. Pero también hablándole a cada uno, en su realidad individual y en cómo está en riesgo. Desde los abuelos con el PAMI y el acceso gratuito, no solamente a los remedios, sino también a los tratamientos oncológicos, a los tratamientos de alta complejidad, a las familias con chicos con discapacidad, que hoy tienen una cobertura total por parte del Estado. Hablando con las mujeres, incluso con este tema de la violencia y cómo hemos avanzado muchísimo en políticas de violencia de género, en lo preventivo, en lo cultural, en lo social y también en lo punitivo. Y de repente, un tipo que dice que le va a poner una pistola en la mano a cualquiera. Entonces, la campaña va en esos términos, ¿no? En escuchar mucho, en conversar mucho, en debatir y lograr, obviamente, una síntesis positiva que genere una toma de conciencia sobre el votante de qué es lo que de verdad está eligiendo. En esta etapa, además, claramente, hay más de 120.000 jujeños que se quedaron sin candidatos, podríamos decir. O sea, que han elegido a otros candidatos. ¿Qué es lo que pasa en el balotaje? Exactamente, que no llegaron a esta etapa. Entonces, a esos 120.000 jujeños también queremos hablarles, porque en definitiva van a tener que elegir entre estas dos opciones, que son las que quedaron clasificadas, diríamos, ¿no? Y es muy importante que esa decisión sea muy a conciencia y muy, digamos, de sentido común, tratando de que salgamos de la bronca circunstancial, porque votar con bronca es una sensación y es un sentimiento tan negativo que nos puede llevar a equivocarnos. Entonces, creo que después de todo este proceso de las PASO y de las elecciones generales, podemos llegar a sentir, y es lo que quisiéramos, digamos, que todos esos votantes que optaron por Schiaretti o por la izquierda, o ese votante radical que tiene valores que hoy están vinculados a lo que está en disputa, ¿no? O sea, una compañera me decía que debatía con una familia muy radical ahora y que le decía, bueno, si Alfonsín estuviera vivo, con seguridad, no votaría mi ley, digamos. Entonces, entre dos opciones, votaría por Sergio Massa. Bueno, el gobernador lo está planteando, Blanco y Negro lo está planteando también, ¿no? Si gana mi ley no podemos pagar los sueldos. O sea, no está diciendo vote Massa, pero está indicando con la certeza que no tiene ningún tipo de duda, digamos, ¿no? Bueno, también claramente las provincias se sostienen con los recursos nacionales y Sergio Massa está diciendo que Sergio Massa garantiza el Estado Federal y que va a mejorar incluso la distribución de esos recursos, no solamente sobre la ley de coparticipación, sino también sobre fondos específicos para el desarrollo del Norte Grande, para las obras estratégicas. Por lo tanto, creo que sobre todo analizando las estructuras económicas y el futuro del Norte Grande, claramente Sergio Massa es el camino, ¿no? En lo estratégico, en el mediano, en el largo plazo. Ahora, por el otro lado, mi ley plantea el recorte total y absoluto. O sea, yo coincido con vos que dijiste al principio que hay que resolver el tema del déficit, pero el tema del déficit nacional no se resuelve con el fuera del Ministerio de Cultura, fuera del Ministerio de Desarrollo Social, fuera los planes, fuera, todo fuera. O sea, porque de esa forma no solo no se resuelve el problema del déficit, sino que se multiplica el problema de la pobreza. Y entonces, hay un gran desafío y es que la Argentina, que tiene mucha riqueza, produzca más riqueza, exporte más, pero que esa riqueza sea reinvertida en el sistema productivo para generar empleo genuino, para generar ingresos estables y en blanco, para generar una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores, pero además también para pensar en todos aquellos que son monotributistas, monotributistas sociales, trabajadores en negro. Toda la economía informal que acá en Jujuy, en todo el noroeste argentino, es muy grande. Es muy grande. Entonces, ahí hay todo un proceso y un trabajo para hacer y creo que Sergio Massa tiene la capacidad, la formación, es un cuadrazo político, el conocimiento del Estado, esos equilibrios que necesita el Estado para ser eficiente y sobre todo como la inversión social que hace el Estado, de verdad sea una inversión que la podamos pensar en el desarrollo y en el bienestar de todos y de todas. Entonces, creo que en ese sentido está claro pensar que las provincias como la nuestra, si llega a ser presidente de mi ley, yo no sé qué haría SADIR, por ejemplo, como futuro gobernador, cuando le recorte la coparticipación, que no solo es eso, hay cantidad de fondos específicos de asignación nacional a las provincias. Vos hablabas, digamos, desde las inversiones en obras públicas, por ejemplo, las inversiones en rutas. Entonces, yo hablé mucho. No, en materia de salud y de educación hay fondos específicos. Salud, educación, cantidad de fondos específicos para eso. La universidad, o sea, yo la verdad que hay un sector que no logro entender, y la verdad que hice un gran esfuerzo para comprender, para trato de ponerme siempre en el lugar del otro, pero hay un votante que no comprendo y es el estudiante universitario público de Jujuy. O sea, los chicos que van a la universidad pública que de ninguna manera podrían estudiar, ser profesionales, pensar en una carrera si no fuera por la universidad pública. Y me está diciendo que lo va a privatizar. ¿Cómo te lo imaginás a Sergio Massa presidente? Yo creo que va a ser un gran presidente. Porque es diametralmente opuesto, no sé si lo ve así, a lo que puede haber sido Alberto Fernández. ¿Ves otra cosa? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí. Yo creo que Sergio se ha formado para ser presidente. ¿Y cómo la ve a Cristina en esto? Creo que como dice Sergio, Cristina está tomando un rol que es importante y es fundamental, ¿no? Pero quizás no es el protagónico hoy. Y está muy bien. Por eso la gente puede ver en Sergio Massa esa fortaleza de espíritu, esa capacidad permanente, esa vocación transformadora, esas herramientas que necesita un dirigente en la toma de decisiones, tomar decisiones por los demás, en la puja de intereses que es un país complejo como el nuestro. Digamos, creo que con Sergio tenemos garantizado ese perfil, como se le dice, de quien puede y sabe gobernar. Entonces, creo que en eso es inigualable en el escenario electoral de hoy. A contrapelo tenemos a un tipo que la verdad termina siendo un personaje vacío, que no tolera ni una repregunta, que no tiene contenido en cuanto a cómo hacer las barbaridades que dice que va a hacer. Y vos sabés que hay otro dato en la temperatura social. Hay mucha gente que dice que lo va a votar porque dice que no cree que va a hacer todo lo que dice. O sea, también me parece bastante extraño porque en general lo que te piden de los políticos es que hagas lo que decís que vas a hacer. Y por otro lado, un Millet que es lo mismo que Macri porque de verdad, y es peor, en algún sentido, porque todo ese discurso anticasta termina asociándose con lo peor de la casta, como él lo define, que es esa casta empresarial, económicamente poderosa, que ha condicionado históricamente los vaivenes de nuestro país. Entonces, creo siempre en lo positivo. Y en un sistema de valores que garantiza la integridad social, la solidaridad, un sistema que puede ser muy defectuoso desde el Estado con falencias, con seguridad, pero que definitivamente en infraestructura social. O sea, escuché una candidata que decía que la gente tiene que parar las cloacas. Por eso también vuelvo al metro cuadrado del argentino, de la Argentina, que sabe que tiene ese acceso. A la cloaca, al agua potable, a la salud, si te quebras la pata el sábado jugando al fútbol o si tenés un accidente. No tenés que ir a firmar un documento en blanco como en una clínica privada. Y eso es lo que va a pasar si era mi ley. O sea, vas a tener que firmar un documento en blanco en la puerta del Pablo Soria si tenés que atenderte. No digamos de la alta complejidad. Entonces, digo, volvamos al metro cuadrado de lo que está en riesgo de nuestra forma de vida, inclusive de nuestras libertades. Porque ellos se dicen libertarios. Pero ¿qué libertad vamos a tener cuando cualquiera pueda tener un arma en su mano? ¿Qué libertad vamos a tener en el alto comedero, en Punta Diamante, donde las propias mamás te dicen que la mayor problemática es las adicciones? ¿Sí? Y la inseguridad que siente el barrio sobre el producto del alcoholismo y las adicciones donde los polideportivos se han transformado en vez de en espacio de compartir y en espacio saludable, en muchos casos se han transformado en aguantaderos de droga. Pongámosle solamente un arma en esa escena. Entonces, digo, es muy grave lo que se plantea. Entonces, en esa gravedad es que tiene que estar la seriedad como ciudadanos y ciudadanas a la hora de elegir. Carolina, no quiero terminar sin hablar un poquitito de lo local. Quiero saber tu opinión respecto a si ha encontrado en el inicio del año un partido justicialista complicado, intervenido con posterioridad. Sin embargo, ha tenido la capacidad de reinventarse, de ir a una elección mala, ¿no es cierto?, en las PASO, y de repente ser, como vos decís, el único partido que ha crecido, pero no solamente que ha crecido, sino que ha crecido exponencialmente, digamos. ¿Qué visión ves para adelante? ¿Y cómo se sale de esto también? Porque no es bueno tener el partido intervenido. ¿Cuándo van a estar dadas las condiciones? ¿Cómo ves el futuro de esto? Mirá, con Guillermo estamos muy abocados hoy a la campaña presidencial, al 19, y previo a eso era el 22. Por supuesto que tenemos que empezar a mirar ese futuro, porque la gente también nos ha generado hoy un gesto de mucha confianza a nosotros como dirigentes, pero no solamente a nosotros, que en definitiva seríamos un poco los personajes de la elección, porque éramos quienes encabezábamos la lista, sino a un gran equipo, a un gran equipo generacional que necesitaba hoy este espacio que permite el partido justicialista para lucirse, para crecer, para ser protagonistas. O sea, un gran equipo generacional de cuadros políticos, de cuadros técnicos, que hoy se han abocado a esa campaña. O sea, por ahí la interna fue, bueno, una definición. Creo que qué generación gana, era bastante generacional, nuestra interna, ¿sí? La que representaba el pasado, el peronismo por ahí perdedor, el que se quedó encerrado en una realidad que no existe. Quizás los que representaban una nueva generación, digamos, más movilizada con otros criterios. Y bueno, por fin que nosotros, como generacionales, que quizás teníamos la obligación y hasta la responsabilidad de tomar la aposta de esa reconstrucción del peronismo. Esa reconstrucción que está basada en reconstruir los valores históricos del peronismo, en recuperar la militancia y el compromiso militante de la vocación de servicio de quien forma parte de esta causa. Y la propuesta futura, la proyección política de un proyecto de Jujuy, que es el que estamos construyendo y que vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, con muchos otros actores. Donde nuestra búsqueda es la participación, la apertura, la convocatoria. Ayer tuvimos un plenario extraordinario con más de 200 dirigentes de toda la provincia, del interior, de capital. Fijate el crecimiento en capital. Tiene que ver con figuras nuevas, con figuras nuevas organizando el esquema territorial, abordando los barrios, trabajándolos a conciencia, mano a mano con la gente. Entonces, ese es el futuro que yo veo del peronismo. O sea, va mucho más allá de las personas, es construir un equipo muy sólido y una propuesta basada en valores, con una proyección a la cual agradezco, agradezco, pero de corazón, a todos los jujeños y jujeñas que votaron por Unión por la Patria, que hoy me hicieron senadora, que Guillermito puede ser nuestro diputado nacional, y a todo el equipo que se puso la camiseta y que se sintió que era responsable de nuestro presente y de nuestro futuro, porque fue mucho más allá de las personas. Nosotros creemos en un espacio muy, pero muy democrático. Entonces, en términos de la intervención, y creo que fue lo que permitió que esto suceda. O sea, permitió que se revitalice el peronismo, permitió que se vuelvan a abrir las ventanas, las puertas, los colores. Vos fijate, les pido todo, pasen y vean ese mural extraordinario que hay atrás, que habla de esa vitalidad movimentista que tiene justamente el justicialismo. Y habla de recuperar esa alegría de ser militantes, de llevar una bandera, y que obviamente nuestras banderas ahora son un montón. Por encima de todas está la bandera argentina, pero también está la bandera de nuestras comunidades, los pueblos aborígenes. También está la bandera de la diversidad y, por supuesto, está la bandera de Jujuy, que creo que eso ha sido una de nuestras fortalezas en esta campaña y una de las cosas por las cuales la gente nos ha elegido, que es que defendemos a Jujuy, defendemos a los jujeños y a las jujeñas, defendemos sus intereses y lo vamos a seguir haciendo. Y con Sergio Massa como presidente, con seguridad, vamos a poder transitar todo este camino que se nos abre incluso ante la oportunidad de un radicalismo ya perdedor, digamos, de un radicalismo que ha cortado su vínculo con la sociedad, que ha entrado en crisis, que ha entrado en crisis su líder máximo y omnipotente y que obviamente ahora también va a empezar a modificarse ese escenario. Así que nosotros como oposición en la provincia tenemos claro que nuestro mayor desafío es trabajar por los jujeños y las jujeñas y ojalá que sea de la mano de Sergio Massa, presidente. Carolina, gracias por venir. Muchas gracias a vos, de verdad. Un gusto poder compartir con ustedes esta siesta. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes a las 14 horas. No se olvide este programa, usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!